¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a... ¡Angelicales! ¡Tarán! ¡Oye, qué bonito! ¡Ay, te miras! Venimos de naranja las dos. Somos de la misma orquesta, negro y naranja. Vamos a tocar en la misma orquesta. Tú muy bien. Oye, no, pero pues... Estás muy a la moda, mamá. Paquita. Sí, mi vida, bueno. Tú siempre estás a la moda. Trato, trato. Yo no, yo de la moda lo que me acomoda, la verdad. Sí, yo soy más floja para eso. ¿Sí? Sí. Yo siempre estuve a la moda y me gustaba la moda. Hubiera sido buena para hacer vestido. Me gusta. Sí, total, eso te gusta mucho a ti. Sí, sé de las modas de todas las épocas y todo. A mí eso sí me gusta mucho. De otras épocas me gusta mucho, pero así como que llevar la moda de ahora... De más que creo que la moda de ahora está un poco... Yo no estoy en la moda de ahora. Está un poco extraña, ¿no? Sí, bastante extraña porque lo que usaban este... Mira, por ejemplo, en mi época, en los setentas, en los setentas se usaban los hot pants, se usaba la minifalda, el ombliguito de fuera. Era ropita muy sugestiva, muy terrible, pero no como ahora, no como ahora. No como ahora, este... Ahora ya enseñan todo. Ya se enseña todo. Sí. Es hasta peligroso, pienso yo, ¿no? Pues fíjate que no sé. La verdad es que yo sí, como verán, yo sí uso ropa porque si me pongo muy a la moda me da gripa. Pero... No, pero creo que... Somos violentas. Somos violentas, sí, sí, sí. Pero no, por ejemplo, toda esa moda de los pants, yo sé que a ti te recontrachoca. Ahora los pants están bien vistos, están permitidos. Yo los amo porque son muy cómodos y en mi casa sí, pero yo no salgo en pants a la calle. Yo sí voy por mis hijos en pants, por ejemplo, a la escuela. Ah, bueno, porque no te bajas del coche. No, pues si me tuviera que bajar en la escuela, me bajo en pants, no me importa. O me voy al súper en pants. No, eso sí, no puedes, porque entonces te ven los admiradores y dicen, mira, no más que yo le fache de la que... No, espérate, pero hay de pants a pants, también. O sea, si te vas saliendo del gimnasio toda sudada, que también... Pero... A eso me refiero, a eso no me gusta, que anden pachosas. Pero ando con gorrita y ahorita ya con cubrebocas ya ni te ven la cara. Correcto. No, pero, pero, pero... A mí me vieron la cara hasta sin cubrebocas. Hasta sin cubrebocas. No, pero... No, pero es en serio, esto de los pants, de esto de la moda, que puedes andar como si vinieras del gimnasio... Eso está bien, bueno, ya. Eso está bien. Yo también ya lo acepto. Pero no me gustan en los aviones, como no me gustan las bermudas en los aviones y esas cosas. Como que todavía tengo eso de antiguita, ni modo. ¿Las bermudas en los aviones? Los bermudas, los señores con bermudas y sus crocs así en los aviones. Ah, no, bueno, a mí me da frío. O sea, sí van. A mí me da frío. Yo no lo haría, pero porque me da frío. Y su sudaderita ahí. Y su sudaderita. Y su playerita ahí como si fueran a la playa. Sus shorts así, ¿no? Sí. ¿No? No me gusta eso. Y los crocs. Los crocs sí, los crocs sí como que te comento que son muy... Y son discretos. Ok, me los escogió mi hija. Lo siento mucho. Sí, sí, sí. Y el calcetín... A mí me escogió unos rosas que no traigo ahorita, pero... El calcetín blanco es porque me da frío. Lo siento mucho. Estoy como abuelita. Pero los crocs nada más para andar en mi casa. Ahí sí, ¿no? O sea, no salgo tanto con crocs. Eso sí siento que se ven muy mal. O sea, la verdad, se siento que se ven muy mal. Adentro de mi casa sí, pero afuera se me hace que sí son como para enfermeras o doctores, ¿no? Sí, sí. No como para andar... Para hospitales y eso. Ahí sí. No te viajo... Ah, me encantaría poder viajar. ¡Qué rico! Los que lo hacen, pues, cómodos, ¿no? Pero sí. Yo creo que hay lugares. Hay ropa para todos los lugares. Lo que sí... Mira, ok. Si la mujer... Yo entiendo que sí lo de las pesoneras llega un momento en el que sí se me hace muy fuerte, la verdad, para las mujeres. ¿Las pesoneras? Ah, pesoneras. Bueno, es que solo usaban, por ejemplo, las chicas malas de mi época. Las chicas malas. Las chicas malas. Ahora las usan todas. Iban a un antro, que ahora dicen antro, pero en aquella época sí eran antros. ¡Ja, ja, ja! Sí eran antros. Fue en un cabaret donde te encontré. Sí, sí. Sí. Y esas eran las pesoneras. Y cosas de los adornitos acá abajo también. Los usaban nada más. Esos no se usaban. Las pesoneras, sí. Nada más las personas, este... Así que eran muy alocadas, ¿no? No, bueno. Las pesoneras se las ponen las chicas que se atreven. Sí. Bueno, mira, hay cosas de la moda que no me gustan y hay cosas que sí, bueno, las cosas de clase, las elegantes. Es así. Ah, no, bueno. Si nos vamos a ver Belly Hill. No, no, no. Hay cosas elegantes en las tiendas más baratas. Bueno, sí, sí, es cierto. Sí. Sí, pues, si no, no nos podríamos vestir, mamá. No. Es cierto. Lo que sí es que yo le quiero hacer un llamado a todos los hombres. Ay, sí. A todos los chavos. A los que hacen la moda para chavos, ¿no? Sí. Hay varios memes que yo me he encontrado que verdaderamente sí dice uno, ¿es en serio? No, muchachos, no se preocupen, los que están aquí están bien vestidos. Les puse palomita hoy en la mañana. Pero, oigan, no, es en serio. Ay, vienen a chambear, tampoco los quiero de traje. Pero, ¿han visto las modas? Parece que... De los pantalones en medio de la pompa, cosa que no he entendido que desde los noventas está y no entiendo por qué sigue. Parece que se hicieron un poco. Ay, sí, no entiendo. No entiendo por qué sigue eso de los pantalones hasta la pompa. Y luego los saquitos como si fueran de su hermano menor. O de su hermana. Sí, chiqui... De su hermana menor. De su hermana menor. Chiquitititititos. Sí. Cortititos. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Y luego unas cosas de peinados, chicos. Yo entiendo que, pues, está cañón no puedes dejar el pelo largo. Como nosotras que nos podemos pintar, nos podemos hacer más cosas. Yo entiendo que le quieren dar variedad a su hija. Pero no lo hagan, porque esos pelos, cosas así, con sus rapadas de un lado. Que yo lo hice de joven, pero a los 14. No, ahorita. De verdad es que cuesta mucho trabajo. Y ves de pronto a un George Clooney. Así. Y se ve mal. Y dices... No, no, no. Bueno, si se pusiera como la moda que traen los chavos, sí se vería muy mal. Claro, se vería mal. Pero el tipo no. El tipo se viste con su traje. El mirante. Perdón que ponga de ejemplo a George Clooney, pero bueno, ok. Robert Downey Jr. Y aunque no tengas dinero. Sí. El buen gusto no es de dinero. Es nada más saber escoger tu ropa y no ponerte estas cosas tan feas. Yo sí creo que tiene que ver, yo sí creo que ya viene un momento en el que nos vamos a ir un poquito para atrás. Porque ya, ¿qué más se van a quitar los chavos? No. ¿O qué más se van a quitar los chavos? Es en serio. O sea, yo me acuerdo que yo decía, oigan, está muy, muy fuerte esto de la moda. Ya no se pueden quitar más. Y pum, salen ahora las pisioneras. Y dije, no, doña. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí, ¿ya qué? Yo creo que va a llegar un momento en el que nos vamos a volver a tapar todas. O sea, con que no nos vuelvan a tapar con corsets y cosas así. Ay, no, eso no lo vamos a aguantar. Eso no va a ser. No. Pero yo sí creo que va a llegar el momento en el que se tiene que tapar un poquito más. Creo yo. Yo creo que es más sexy. Un poquito más tapada. Porque es más sugestivo. No que ya con todo de fuera, pues ya, ¿qué sugieres? Ya te están viendo. Si bien o mal. Si estás bien o estás mal. Sí, se acaba la imaginación. Entonces yo creo que si estás muy bien, tienen ganas de quitarte lo que traes puesto. Pero si estás mal, pues los dejas con la duda. Pero no, a lo mejor te... A lo mejor estás muy bien. Que sea surprise. Ajá, y le sales con la sorpresa. Que sea surprise. Sí, pero por ejemplo, ahí no es parejo. Porque a mí sí me gusta que Maluma salga con sus camisitas abiertas en sus videos. Bueno, pero hasta ahí. Ah, bueno, sí, hasta ahí. Hasta ahí. Sí, no, hasta ahí. Ay, eso es otra cosa. Sí. Chavos que luego... Chavos, chavos, hombres, en buena onda. Sí. Que luego se ponen los pantalones muy abajo. O luego se sacan fotos desde como ya muy abajo. Sí. No está padre. No está padre esto. No... Demasiada información. Es que de los dos lados, demasiada información, yo creo que no te da lo mismo. Tú ves menos y entonces tú ya tu imaginación trabaja. Pero si ya no tienes nada que imaginar, pues... Sí, es cierto. Tienes toda razón. Bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que siento que la moda ha ido cambiando muchísimo. Yo me acuerdo que en mi época eran los flecos así. Ahora los chavos son los que traen los flecos así. Las chavas no. ¡Ah! Sí, las chamarritas cortitas las usábamos nosotras. Ahora lo traen los chavos. Sí. Este... La verdad es que las modas han ido cambiando. ¿Qué será lo que sigue? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues ya veremos. Y ya nos lo pondremos, mimo. ¿Quién sabe? Porque yo vengo muy... Mira, yo vengo muy classy hoy today con mi saquito muy guapa y muy mona y muy formalita. Y yo también. Yo digo que de la moda lo que te acomoda. ¡Sí! Esa es la verdad. Bueno, pues... Espero que les haya gustado, Angelicales. Ya saben, suscríbanse. Y si no les gustó, pues cállense. No digan nada para que caigan otros como ustedes. Gracias. Nos vemos a la próxima. Pues esto fue... Los queremos. Angelicales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!